Música Tomaré tu mano hoy frente al altar Frente a Dios y frente a todos los que amo Te entregaré mi corazón Lo que tengo y lo que soy Pues la dulzura de tu amor me ha cautivado Es por eso que hoy te diré que sí Y nos quedaremos juntos para amarnos Para amarnos hasta el fin Te necesito para ser feliz Necesito tus manos, necesito tu abrazo Para sonreír Testigo y el cielo es de esta honor Y de las promesas que hoy nos juramos Dios un día nuestro amor Láguien nuestro como el mar Dulce y tierno como pétalo de flor Es por eso que hoy te diré que sí Y nos quedaremos juntos para amarnos Para amarnos hasta el fin Te necesito para ser feliz Y nos quedaremos juntos para amarnos hasta el fin Y nos quedaremos juntos para amarnos